bueno continuamos aquí muchach con otro nuevo vídeo y aquí estamos buenos pues don roberto le tocó que ir a lo que la cita va cierto entonces ya nosotros quedamos aquí esperando a kelly más que todo esperando a ellos va a que regresar aquí nos quedamos y entonces la morelia se quedó ahí adentro y allá los niños como ya quiera que no pues la muchacha ya se fue y igual pues siempre y cuando tienen que estar al ojo o sea a la vista más cierto que de repente salen para allá afuera y se va a golpear mal accidente y ahorita para nosotros también nos quedamos aquí esperando a kelly en verdad pero como ahí estábamos ahora nosotros el grupo pues más que todos los cinco que hablamos aquí que como vimos que está un poco desordenado ahí lo que es la lámina ajá entonces dijimos otra que pues vamos a echar la mano aquí en arreglada para la mente esperar lo que venga el otro grupo va que anda con kelly pues vamos a pasar ahí a ver que arreglamos las cositas que están desordenadas verdad para que si la kelly ya no no haga ese trabajo verdad ya nosotros pues en que sea en eso le podemos apoyar si cierto eso es mi pregunta digo yo va ahí está la morelia morelia no se golpea como tan chiquita empiezan a pelear entonces es cierto no es cierto nosotros si nosotros estamos afuera esperando que él en verdad pero como vimos otros y nos preguntamos cualquier modo si ordenar los los poquitos que está aquí desordenado pues así cuando viene que él y pues ya está ordenadito todo y bien limpio esto viene ya que posee tan nada anda afuera verdad nada con otro grupo entonces nosotros el grupo vamos a es la lámina yo que la partida y así oxidada cuesta que se te cura la herida y cuesta porque se te infecta bastante estaba ya está afuera y dice que esto lo vamos a llevar digo yo a javier nos sirven digo yo y vamos a poner por ahí de repente sirven vamos a poner por ahí de repente sirven vamos a poner uno allá si puede si puede no se si por cero o por cero sabe y viejo ordenadito tiene la leña don mico este caipelón no te va a cortar la mano aquel ahí la regla pesa la regla va pesa la regla va ah si el hombre de maíz ah si el hombre de maíz ahí era esta acostumbrado allá va y ese reglón que esta abajo si pesa ahi uno por uno no te vas a cortar uno por uno uno por uno y ahí va te acuerdas que choca y un sol agarra agarra la lámina de choca a los ojos le vas a cortar ahi estamos eh ya pues asi va asi estaba todo desordenado pero ya bien ordenado pues que era calidad pues ya mas ordenadito todo mas espacio eh porque igual le ocupo mucho espacio tengo mas la lámina mico ahorita pues está quedando limpio lo que que es ahi quitar ese reglón eh pues que paso? ah si ahora este se le tiran si? si los reglones y esto eso pesa we bien pero ya no hay mas la lámina abajo como si no hay pero igual la regla eso pesa ah no es mejor eso porque no se levanta la lámina vaya hay que echar y amarrarlo de una vez porque no pesa entonces si se cae igual hay que echar encima eso pesa pesa no? asi para que le tenga un poco la lámina cuando viene aire no están a la malla no le hacen mucha presión y lo puede como ahi se va a amarrar ahi ya subo ya y las pitas que lleva no 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 va a dar sera? no bien? no va a dar pero ah bien bien? si no tambien ese ve? ah no ese no? ese es alla afuera? este es de abuela esa es de abuela ese es de abuela ese es de abuela ese es de abuela ah no lo aguanta? no lo aguanta? pesa? pesa? ese es reilón que no lo a ver si lo pusiste para que no se corte nos da el tuyo pelón una o es alambre ve? que es alambre ve? asi queda maso asi queda maso como solo lo vas a ingerir? toque la me choque no puede cerrar la pepe cerrarlo no puede cerrar no puede cerrar pepe? no lo pude cerrar como dices algo duro no tenemos grasa o aceite para echarle si hombre seria bueno poner peces por aqui si porque como llueve peces agarra oxido ajá y se pone duro para cerrar ajá y se pone duro para cerrar y ahora si va a dar tambien mira si esa no va a dar da? asi mira pelón eso para cortar la otra escoba la otra escoba ahi 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 esta morelia ma morelia que paso? estoy limpiando un poco el baño a Kaylee o enciende la luz? no hay luz aqui ah si no hay va si no hay si le eche un poco de desinfectante ahorita lo voy a hacer a la llave y lo voy a hacer a la llave y lo voy a hacer a la llave ahhh si pues si llegue a entrar que voy a sentir un olorcito si un mal higiene mas que todo ah pero ahi y lavarlo creo que hay cloro ahi si ya le eche a la llave ya? ya me lleva la morelia vocera activa pues aqui estamos apoyando a Kaylee ya que pues anda afuera ella tambien haciendo unos maldados verdad? igual yo estaba pensando que nosotros entramos sin permiso tal vez las personas pues van a comentar ahi que pues sin permiso entramos va? pero ahi que nos disculpe va? ya que pues ehh si igual yo entré para ver que estabas haciendo y para que quedara grabado verdad? que pues no estas aqui como haciendo travesura no? que pues eh apoyandolo si es cierto ya que pues hay oportunidad para empezar a para apoyar a Kaylee pues eso esta bueno es cierto ahi vien la vallita que calidad si porque si uno no lava eso que me miras tu dedito es como rompado ah no 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 mira ah si son como esta grande el baño esta bonito esta bonito trapeador trapeador que que allí hay? que adentro no hay allá creo que esta donde? allá en el corredor ahi si igual nosotros estamos allá también dándole si no lo es doctor vamos a aparecer ahi andamos ahi andamos ahi andamos ahi mucho como de popo verdad? si de de pollo de pollo de gallil toda la la moreta ahi lavando lo que es el baño ahi ajá ahi ahi es lo que se puede 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 pero bueno jesús jesús ahi esta miren como quedo diferente que ahí como esta va muchachas esta bien desordenada todo y para que nos ploma paga como no tiene pinoche de fuerza aqui tambien si puede ir como mister pero no puede hacer mucha fuerza por el motivo que pues el esta asi verdad si no el hacia hacia todo aqui en la casa me daba cuenta yo que cualquier cosa el ordenaba aqui eh el creo que ordeno la leña no se pero igual quedo bien bien ordenada la leña me atrevo a decirte que todavía se rajó la leña ah? don mister creo que se rajó la leña no? no creo que lo rajó no se si es su hijo del otro ah que esta en Chaya creo que se lo rajó ah pero si don mister si si a la edad que tiene si no agarrale no agarrale no agarrale no no agarrale no no por que no no por que no es corto ahora en la cara ese es corto en la cara ese es corto en la cara ese jaja buscaba un trozo ajaj buscaba algo que se dijo que hay que hacer si hay que hacer hay que hacer de repente un ramolino ah si ah si ah si quedo ah jajaja mira arordo ya no es contento arordo anda arordo jugando lo bueno que no no ha llovido michael ya que pues hoy está todos los dias en la tarde ya esta si como ya son los ultimos aguaceros eso es lo que esta fregando ahorita como ya son los ultimos puede estar viviendo con ganas eh si puede estar viviendo con ganas y el navio también ya se acerca, ya se acerca el ponche, el tamal, el otro que se llama, como se llama el otro, le llevan bastantes cosas como una comida pues le lleva de todo, el fiambre, el fiambre, son ricos hasta que a mí casi no mucho me gusta, la vez pasada me dieron, pero así me lo dieron frío ¿quién de qué ha comido? fiambre, ¿te gusta el fiambre? a mí si no me gusta, no te gusta, pero va que lleva de todo, lleva de todo, pero todo es crudo, vos hombre, al menos a mí así me dio, algo como semi-coacido, vos decías comer fiambre, dice que no le gusta pelón ni arroz, algo como que algo, grudo, las cosas, ah si va que si, ah que si, eh, ah que si, ¿te gusta? si, salió de rico, si, sí, en ese tiempo que pasó, fruta va o, no, fruta, no, solo, verdura, verdura, verdura y embutido, ajá, así como remolacha, huevo, ya mira así quedó así y con su cervecita la pan si así vio una un video yo estaba comiendo un ruch agarra su taza agarra como café lavando el baño el baño mira como quedó aquí abajo las láminas y otras cosas no hay tosas no ahí esta ya Morelia esta sacándola la asistin si ahí le echó asistin en el baño hasta aquí se siente el olor calidad ahí esta ayudando la Morelia esta sacándola si como se entra así como nosotros entramos dejamos así como nosotros entramos dejamos bastante lodo allá anda el firulais hoy no se para con dos patas no se para mira mira la mano te muerde la mano te muerde la mano está entrenado hay una persona le gustó como se paró sí y bastante comentaron ahi ira ira tiktok sacale ingiris la vida que empieza a bailar a esos jugos le gusta jugar por la raza por eso vieron las personas y comentaban comentando a muchos de ellos le gusta de esa a muchas personas le gustan de esa raza pero vale carito si es algo caro si y son chiquitos de ahí ya no pasan mira separan con la solo con dos patillas mira se separan mira estas viendo a pelear ya vieron pelearon pelearon bueno entonces así es que como un poco limpiamos casi esperándolo verdad nos vamos a pasar a tirar mucha o le vamos a tiempo que venga ajá entonces nos vemos hasta la próxima y y y y y y y